Tiene un tema que vamos a poner a la banda para ir por la segunda ronda Ahí están mis 20 papi Pero después de esta rola, porque quiero que esta rola la escuche toda la banda Y que lo compartan, sí señor Ese es uno de los temas Que híjole, híjole, qué bueno que ya lo escuché después wey Porque si lo hubiera escuchado en aquellos ayeres no más Me corto las venas papi Pero gracias a Dios ya lo escuchamos más adelantito Uno de los temas bien bonitos que le vamos a poner a la gente La música es universal Este es uno de los temas Nosotros lo pusimos hace como 3 semanas, 4 semanas Estuvimos en un evento Allá En el paraje 38 Allá lo pusimos, allá lo cenamos Después de ahí lo pusimos en una transmisión El día de ayer lo volvemos a poner Hoy lo vamos a poner porque ese tema Va a dar de qué hablar con los equipos de sonido Todos los equipos lo van a querer poner Y es uno de los temas que queremos que la banda recuerde y diga Esa pinche rola Yo se la escuché al Don Fer Bueno, saludos para la gente de voz, máster y sonido La conquista para Daniel de Esa Para Doris Flores Para mi padrino sonido Ivanova Sí señor, hoy queremos enviar un saludo Ese es uno de los temas que vamos a enviar Para toda la banda que de un momento Se enamoró Fue mal correspondida Y es uno de los temas que hoy vamos a poner a todos aquellos mujeres, hombres Mayates también No te saques de onda También se lo puedes dedicar Si te enamoraste del Carlito Si no haces correspondido, carajo Es uno de los temas que vamos a poner para usted Para usted que quiere tanto ese amor Pero ya no lo quiere ver ni en pintura Ya no lo quiere ver Ya no quiere saber de él Porque verlo le hace daño Porque verlo le trae tantos y tantos recuerdos Escuche usted este tema Y recuerde que lo escuchó con Don Fer Antes de que se ponga de moda Con los equipos de sonido Cuando Don Fer te pone una salsa Escúchala Guárdala en tu celular Dedícasela A quien más confianza le tenga ¡Sale! Némesis ¡Venga la salsa! ¡Una salsa cubana! Eso se va a poner de moda mi beñe Acuérdate que lo tocó Don Fer Allá en el paraje 38 Lo tocamos en nuestras transmisiones Y hoy les digo a mis compañeros La música es universal Pero la música es de quien la trabaja ¡Sale! ¡Ángel Mambo! La gente de La Candelaria Empieza con guitarra sabrosa El tema se llama Me hace daño verte Quisiera olvidarte Si pudiera quisiera desaparecerte De mi cabeza Así dice la canción Escúchalo cuatro Escúchalo Beto Me hace daño verte Quisiera que te fueras Quisiera que te fueras Todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera ¡Esa es todo Don Fer! Pero se me está Enrique Sumaya Si sabes donde sea Si sabes donde sea Que voy caminando Saludos mi Fer La gente de La Eclipse En el arcoiris Con que te va Nos vemos el sábado En Venga la Alegría Muchas felicidades Para todo el personal de La Eclipse Para Juan Carlos García Marisol Chío Todo el personal Yair Escucha esa salsa papi Ahora con Don Fer Toda la banda enamorada Quisiera que te fuera Si sabes donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando Me hace daño verte Don Fer Te maquillas Si no estás Te hago papi En toda la calle Pues apaga tu cámara Mija Más escúchala No me veas Que bueno que no la escuchaste En los ayeres Híjole Pero donde quiera que estés De tus ojos Que Dios te bendiga Y de Don Fer Que no se olvide Me hace daño verte ¡Dámenos! Ojalá supieras Desear tu muerte No es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Escúchalo mona Y me huela Nomás no vayas a chillar Sal y reconocer Que sales donde sea Venga la guitarra Oye Mémesis Fernando Grisuela Hace daño verte Para el guapo Y el tachirito Colonia Granja Estás destacando Y era todo por tener El poder Que desapareciera Escuchaste con la fera Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando Para el aire Que te vaquillas Si no estás llorando Que le hace daño Ver algo esto No lo puedo olvidar Pues si ya se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Juan Jesús Ibarra Esas doñas Quisiera que me caiga un radio Un muerto y te desaparece Para ti Benji Que te gusta la buena música Porque si no he enamorado De tus ojos color café Enamorado de ti De tus ojos Me hace daño verte Y otras cosas también Ojalá supieras Pero ya no quiero verte Tu muerte no es suficiente Porque me haces daño No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar Y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando Y se ve una pareja Que se están besando Y así no estás llorando El arco iris En toda la calle Hasta en un vaso de agua Que sugiere tanto como Como Dani Pero ya no quiero verte No Que me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por ti Una salsa cubana Sí Némesis Fernando Grisuela Me hace daño verte Me hace daño verte Y era todo por tener Pero el día de hoy Hazme un favor Y no regreses más De cualquier manera Dice Pero se me está haciendo imposible Y si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris De las salsas matonas Don Ferre Si me estás llorando En toda la calle Juego tu voz Subona Que sugiere tanto Como Mona Lisa Se me acaba Como la michelada Si me va la vida mía Si te vuelvo a ver Dale un beso papi Si te vuelvo a ver Te juro por ti Que me mato El tiro con los vidrios ¿Eh? Será que me caigo un radio Duelo de titanes Y si tú me ves Seguro que me pasa Que bonito Que soy enamorado De tus ojos color café Y si me preguntan Si sigo enamorado de ti Ojalá supieras Te diré que sí Desear tu muerte Pero ya no quiero verte Olvidarte De cualquier manera Que Dios se bendiga Me está haciendo imposible Pide Don Ferre Que no se olvide Si sabes donde sea Que voy a caminar Así dice la canción Una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Si no estás llorando Vámonos En toda la calle Veo tu sonrisa Que Jesús tiene tan Acuérdate que la hice Con Don Ferre Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Una salsa matona Sí Esas que le gustan A la cuchilla de Padierna De esa música Que hemos acostumbrado A nuestro público Y si tú me ves A la némesis Manía Y a borraros A la de tus jefes No me quiere No me quiere No me quiere La del moño colorado Me hace daño verte Me hace daño verte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Si no estás llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Buenas noches Buenas noches Mi Yanil Salido para el COVIDioso De mi hermano Que se me va la vida mía Si te vuelvo a ver A darle pie Si te vuelvo a ver Te juro por los que me mato Y será que Él es el abogado Pocos casos Lleva nueve perdidos De un ganado Porque sigo enamorado De tus ojos Y el que ganó Fue porque no llegó El otro abogado Me hace daño verte ¡Me hace daño verte! De cualquier manera ¡Venga la sexa! ¡Ahí va! ¡Se hace lo imposible Si sales donde sea! Todos los sonidos La van a poner en mí ¿Te acuerdas? Te voy caminando En una pareja Que se están besando Pero tú la escuchaste Con Don Fer Que te maquillas Si no estás llorando La organización MC Que toda la calle Veo tu sonrisa Que su siente Que no todo lo hacen así Papi Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un radio Un buen teorito Y desaparecer Y si tú me ves Se juro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus hijos Todos los cafés Escucha esa rezo De cualquier manera Pero se me... Vamos a empezar a darle fuego En la cabina de Don Fer Donde sea Y se... Salas donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Si no estás llorando En toda la... Ponte la de magia rosa Ay no mames Que tanto como monariza Se me acaba la... Que salzón te quiere La de magia rosa Que te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un radio Escucha esa marco chaparro Para ti que tuviste un amor Que mal te pagó Y ahora no la quieres ver Porque te hace daño verla De cualquier manera El éxito con Don Fer Se me está haciendo imposible Vámonos Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Hoy estamos desde la herrería del sabor En toda la calle huevo Con Humberto y todo su personal Gracias Por las atenciones Para Don Fer Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Hoy te voy a sacar uno de A20 Y voy a agarrar todo Nos vemos en cabaños Alicia Y si el de Julio ya no se Me sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Buena salsa cubana Némesis Fernando Vizuela Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder Que desaparecieras Y será La salsa cubana Ahora con los sonidos Que en México Venga la salsa Te traes cuatro ranchos con eso Y un tanque Y así me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga en un rayo Un momento ahorita y desaparecer Y si tú me ves La complete Juro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Para ti mami Me hace daño verte De parte del monaje Vieras Desear tu muerte No es suficiente Si es que se pudiera Para el señor No te olvido tanto Porque aunque me duela Quisieras que se te viera Como a mi papi Estar y reconocer Que sales donde sea Para el resto Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Tu truquito Dame tu truquito Tu secretito Dame tu secretito A mi corazoncito Dame tu truquito Se lo dice al monaje Me tienes enamorado Me tienes enredado Tu juegues Dame tu truquito Tu secretito Tu secretito Ahí es Dame tu truquito Tu secretito A la baila A la baila Rito Dame tu truquito Tu secretito Oye si te gusto Repíteme este corito Dime Que es lo que tú quieres Quiere que te diga Tu enamorado Me tienes Dime Que es lo que tú quieres Solo pienso en ella No me interesas más Dime Lo que tú quieres Que es lo que tú quieres Ay que bonito tema De verdad De esas salsas Que da gusto tocarlas Puro hielo Por favor De esas salsas Que da gusto tocarlas Porque Tienen un sentimiento Una letra De verdad Que se identifiquen Con la banda De verdad Es uno de los temas Que se va a poner de moda Con los equipos De sonido Ya la verdad Ya 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 Vamos a dejar De tocar el corazón Son de acero Sin esencia Bueno Esa nunca la toqué La neta Porque nunca me gustó Pero pusimos Dos o tres salsas Ya Ahorita Vamos a enfocarnos En este tema Porque todos los equipos De sonido De mí se acuerdan La van a poner ¿Sale? La escuchaste con Don Fue La estenamos En el paraje 38 Allá en la ciudad De los bizcochos Allá la pusimos Después vinimos Con unas transmisiones Y la vamos a seguir tocando Porque a la banda Le gusta este tema Lo vamos a poner Recuerda que lo hice Con Don Fer Dice Don Fer Llévame a las cabañas Pero al baile Ay ya me había emocionado Ahí nos vemos El quince El quince de Julio El sonido de Strangers La participación De Don Fer Carajo Y vamos a poner Esta rola con el audio Que se escuche rico Que se escuche sabroso Dice Ay Dios Cómo borro esto No Atentamente Ah no No te voy a decir quién Porque Ay bueno Ya lo leyó la banda El resto Bueno Hoy le vamos a hacer Un saludo al resto Que Creo que Se traía de arrea Por eso se fue corriendo A su casa Ya no se quiso quedar Al coto Ah Bueno Avanzamos Y pedimos a la banda Que lo siga compartiendo Porque hoy estamos Desde la herrería Del sabor Sí señor Cuchilla de Padierna Sí señor Némesis Fernando de Venezuela Para el alfa Para el alfa Que hoy nos acompaña El famoso Ya conocías al Pinocho De la huehuetán Dile quién eres papi Ahí nos da la del Pinocho De la huehuetán Dile quién eres De la huehuetán No se acabó An